El que de verdad está rojo, pero no es por el tipo de vestimenta, es el señor Leonardo Faña. Wow, pocas veces hemos visto en la República Dominicana que un funcionario, después que la querellante haya retirado el proceso ya, o la querella en este caso, en la justicia, en el Ministerio Público, no es el hecho de que le haya dado seguimiento, porque sí se le ha dado seguimiento, sino, Emeralda, que haya ejecutado un juez a través del seguimiento dado por el Ministerio Público. No es algo sin precedentes. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sin precedentes y más de un funcionario actual, un gobierno nuevo, ver que pase esto. Entonces esto crea un poco de credibilidad en el Ministerio Público y en nuestras autoridades, porque siendo un funcionario actual y que la señora haya quitado la querella, sin embargo se le haya dado seguimiento y en el día de ayer se le dio dos meses de medida de coerción a Leonardo Faña, que está haciendo benvito, que hay gente que está solicitando y diciendo que esto es una injusticia, ya lo están llevando al orden de la política, cosa que no entiendo porque el gobierno que está es el gobierno de su partido, del cual él era hasta hace poco funcionario. Sabemos que él tuvo ciertos problemas, por decir así, en el gobierno del PLD, pero el que está ahora no es el PLD, el que está ahora es el PRM. Aunque se habla de una justicia o de un Ministerio Público más bien imparcial, pero ahí se está tratando. Y él culpa a los del PLD y culpa a gente de su propio partido, cosa que realmente no entendemos, diciendo que gente del PLD está en componencia con gente de su partido y de las autoridades actuales. Yo creo que debe de buscar otra manera de justificar esta medida de coerción y si él es inocente, entonces buscar las pruebas y demostrar que realmente él es inocente. Este señor es hasta ahora el director del Instituto Agrario Dominicano, conocido como el IAD, Leonardo Faña. Bueno, cuando él habla, eso estoy dando yo una interpretación y no es en su defensa porque yo no soy abogado de él, pero yo me imagino que él se refiere al hecho de que el Ministerio Público, aunque si lo tenemos, entre comillas, independiente en la República Dominicana, hay un brazo del Ministerio Público que todavía responde al gobierno pasado. Recuerde que hay muchos fiscales que llevan esos procesos que no son de ahora. Tenemos la cabeza, que es la nueva. Creo que la única persona nueva con poder, con determinación, es la señora Procuradora del Distrito Nacional, bueno, la Procuradora General de la República. Mira a Germán Brito. Ahora, ¿qué pasa? También la señora que lo acusa a él en su momento era una persona del gobierno pasado. Es decir, aquí, y con esto no voy en la defensa del señor Faña, y estoy totalmente de acuerdo con el accionado del Ministerio Público porque si hay algún indicio de culpabilidad, pues el hombre tiene que responder en la justicia. Además, nadie está diciendo que él es culpable. Simplemente hay una medida. Una medida de coerción para investigar. Exacto. Con dos meses. Y ahí puede demostrar si él es inocente o no. Exacto. La única diferencia es que esta medida es con prisión. O sea, es prisión. No es en su casa, no es impedimento de salida, presentación periódica, como la tenía al principio. Bueno, hablábamos de la semana pasada, como se le dio al joven de aquí de Santiago, el director regional de de aduanas, se le dio prisión. Domiciliaria. No, domiciliaria, ¿no? Sí, domiciliaria tiene él. Sí, Gómez Díaz, sí. Ah, bueno, decíamos que él sí fue destituido de una vez, sin embargo, Faña todavía sigue siendo un funcionario, pero es suspendido. Lo que pasa es que yo le había dicho a usted, creo, aquí en este espacio, que no es lo mismo, ni es igual, un funcionario de primer nivel que un funcionario de quinta categoría. En el caso de Faña, todo el mundo sabe la trayectoria, creo que es un hombre de agente de Hipólito, creo, no sé, pero además de ello, es un hombre con mucho nivel en el en el P en el PRM. Y otra cosa de la vida, la paradoja de la vida, este señor enfrentó a en su momento al señor ministro José Ramón Peralta, tenía un pleito, como decimos, en el campo casado, de frente, y miren ahora, en su gobierno le pasa esta situación y ahora está en prisión. Oigan esto, hasta donde hemos llegado, y él denunció cosas muy serias en aquella ocasión y salió desacreditado y todo eso, no sé, y ahora está en prisión, este señor. Ahora, ¿qué nos ha sorprendido a nosotros? Por lo menos a mí, Esmeralda, no sea usted. El hecho de que Gómez Díaz estaba en un proceso de investigación, estoy hablando de Antonio Gómez Díaz, el que era director de aduanas en Santiago. Este muchacho de aquí del barrio, de Santiago de los Caballeros, fue acusado, acusado cuando, por creo que dos mujeres, de abuso sexual, no de violación sexual, abuso, tengo entendido. Pero encima de eso, el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el que determina si una persona es violada o no, y todas esas cosas, dice que no, que no hubo tal violación. Eso lo dice. Un juez determinó, o sea, no vio indicios tampoco, y ¿qué hizo? Lo mandó a su casa, en prisión domiciliaria, pero lo mandó a su casa. Pero el hombre fue suspendido y cancelado prácticamente de inmediato. Este señor, Faña, que la acusación es mucho más grave, el hombre todavía no ha sido cancelado. No ha sido cancelado por el presidente de la República, Luisa Binaguer. Bueno, usted dice, y ahí no estoy con usted en el sentido, de que hay autoridades del PLD actualmente en el Ministerio Público, y que solamente la cabeza es la nueva. Pero sin embargo, ¿cuánto alarde no ha hecho este gobierno diciendo que hay un Ministerio Público independiente y que ese Ministerio Público lo nombró el propio PRM y que se está trabajando de esta manera? Ah, pero para esto ahora hay del PLD y hay del PRM y todos ellos, todos ellos, los actuales y los que estaban deseantes, están en contra de Faña. Esos son los alegatos que hace Faña, no yo, lo que hace Faña. No, porque usted dijo que hay autoridades del PLD todavía y que pertenecían al PLD. No es una justificación por la SAE. Y que por eso le está diciendo eso, ok, si es el que lo está presentando. Pero su defensa. Ah, para defenderse. Ahí sí es verdad que hay gente del PLD todavía y que entonces ahí el Ministerio Público no es independiente. Mira qué bien, o sea, es como nos convenga que arreglamos todo. Yo creo que él está en su derecho de presentar las pruebas, que si él es inocente, entonces que salga libre. Pero si él es culpable, yo le he dicho que pague, porque entonces tiene que acabar, que aquí hay muchos hombres que porque tienen poder, están en la política, son funcionarios, quieren obligar muchas veces a las mujeres, sobre todo para subirle la de puesto, para conseguirle un trabajo, de que tenga relaciones sexuales con él. No estoy diciendo que sea así el caso exactamente de él, pero aquí sabemos que hay muchos funcionarios, muchos políticos que hacen esto. Entonces, eso está bueno que se acabe. Entonces, que siga el Ministerio Público haciendo su investigación, si es culpable que pague y si es inocente, entonces que sea la señora que se llame para investigación, porque ¿por qué lo acusó siendo inocente? Pero ese es el problema, que aquí no va a pasar nada con ella. O sea, si una... No, 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 porque es una situación, yo diría que hasta cultural. O sea, una mujer, y lo he dicho siempre, y no tengo nada con eso, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, si es culpable que pague. Pero aquí hay una cultura que si una mujer me acusa a mí de tal cosa, y yo demuestro en la justicia que eso no es así, ¿cuál es el resultado? Ok, José Alfredo Espinal va para su casa, desacreditado, y que me acusó a mí, tranquila. Esa es la cultura que hay aquí. Esa es la cultura. Incluso, usted va a una cuestión esta de violencia de género, y ya usted está castigado, condenado de que llega, porque no hay un hombre... Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero también pasa que hay hombres que son maltratados por su pareja, por su esposa, y no se le hace caso. Y no le hacen caso. Hay que decir de acuerdo completamente. O sea, una situación, a veces hasta cultural, estos procesos judiciales, que son espinosos. Por eso yo no tomo, como le digo, un camino por alguien directamente, porque hay muchas cosas, hay muchas aristas, que a veces usted no sabe dónde está, en qué aguas usted está metida. Y afaña que se ponga a comer, lamentablemente, ya usted está detenido y tiene que durar dos años en prisión. Sí, sí. Dos meses, perdón. Sí, que coma. Póngase a comer, eso es uñoñería. Esa uñoñería, ese chantaje de que tiene seis días. Porque él comía mucho y bueno, seguro. Ajá. Ahora uno no necesita que dure comiendo regular, porque olvídate, un funcionario es un funcionario. Me recuerda esto. Porque el funcionario está igual que el muchacho del barrio cuando está detenido, eso no es verdad. Me recuerda a los que están ahí en prisión también de los antipulpos, que solamente llegaron y de una vez se enfermaron. De una vez se enfermaron. Entonces, eso es algo, como tú decías, cultural aquí en el país. Exactamente. Exacto. Creo que aquí solamente hay un precedente, tengo entendido, que fue el señor del Baninta. No, no, ese fue ni ese hombre. No, no, ese tipo debería ser presidente.